Continuamos, el equipo cartaginés afrontará el duelo de cuartos de final ante el Santos de Guapiles con su equipo titular, según confirmó el propio técnico Javier Delgado. Tras volver de la Copa Oro, Delgado aseguró que va a dividir el plantel en dos pueblos suplentes y los tres extranjeros viajarán este jueves a Golfito para disputar dos partidos en la zona sur este fin de semana. Mientras que el cuadro titular jugará esta tarde a las tres en el Eval Rodríguez. Iban a ir en los tres extranjeros, Cardoso, Duarte y Neto, porque ellos no pueden participar, vuelvo a repetir, más algunos muchachos como Gabriel Leiva, como José Leiva, Garita se nos lesionó, entonces estamos viendo a ver la posibilidad, lo mismo que Sanabria que puede ser que ya hoy le puedan dar de alta. Y los que van a enfrentar la serie contra Santos es el equipo que ha venido jugando, que tiene ya trabajo acumulado.